Benito Juárez El expresidente Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo de Latao, Oaxaca. Tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo hasta que llegó a la ciudad de Oaxaca, donde ingresó al seminario. Ahí concluyó estudios de latín, filosofía y teología. Benito Juárez fue un gobernador que fundó escuelas normales, reconstruyó el palacio de gobierno y dejó excedentes en la hacienda estatal. Sus inicios en la política datan del año 1831, cuando se desempeñó como regidor del ayuntamiento de Oaxaca. En 1833 fue elegido diputado y en el año 1847 asumió como gobernador de Oaxaca. Fue un político mexicano, indígena y abogado. De origen zapoteca, Juárez llegaría a ocupar la presidencia de México en repetidas ocasiones y realizaría uno de los hechos más importantes de la vida del país, al proclamar las leyes de reforma. Con la separación entre los bienes de la iglesia y el Estado se volvería una realidad. Benito Juárez, en 1855, es nombrado ministro de Justicia e Institución Pública. Desde este cargo promulga la ley conocida como Ley Juárez, instrumento que sirvió para abolir los privilegios de militares y clérigos. Esta ley provocó muchos enfrentamientos entre liberales y conservadores y durante la presidencia del señor Comunfort se encarceló a numerosos ciudadanos, entre los cuales se encontraba Benito Juárez. En 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese año, cuando se hizo cargo de la presidencia mexicana. Es el primer y único presidente de origen indígena de México. Su mandato duró de 1857 a 1872. También conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa, Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. De igual forma, en el tiempo que fungió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la Constitución de 1857.